Bien, a ver, vamos a... Si todavía les queda un poco de fuerza después de los ensayos vamos a ver algunos asuntos sobre Samba Bien, primero verificar las conexiones de red aquí, en el VirtualBox recordemos que Samba lo estamos trabajando con, mejor dicho Fedora, lo estamos trabajando con VirtualBox, entonces algunos trucos, ¿no? Bueno, no trucos, algunas cuestiones por ejemplo, el VirtualBox, el adaptador de red tiene que estar siempre como adaptador puente, entonces les comento que, por ejemplo, para obtener una dirección IP para podermos ver con Windows, etc, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les va a aparecer varios, dependiendo de su computadora les va a aparecer varias tarjetas de red ¿no? Entonces el mío, por ejemplo, Realtek, no... falla, ¿ya? Error, ¿no? Aquí en Realtek Bueno, el prueba remote, entonces con el wireless, ¿no? Está, ha logrado configurar bien una dirección IP Bueno, yo tengo DHCP en mi roteador y ha logrado tener una configuración IP pero bueno, tienen que probarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, aceptar Vamos aquí, bueno, ya estamos como root, ¿no? Si, si se deja ver aquí Estamos como root, entonces aquí vemos ifconfig Está con el 47, ¿no? Lo vamos a hacer desde Windows, aquí justo ahí lo tengo 1.47, ¿ya? Entonces, sí, sí tengo la IP de la... La IP de... ¿No? De mi fero AEP192, 168, 1.39 Esa es el... La PC real, ¿no? El Windows, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no? Principalmente, este, ¿no? Tiene que estar aquí como... Vuelvo a repetir, adaptador puente, ¿ya? Entonces, bueno, no tienen internet en la casa Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Entonces, caballeros, puedes hacer una... Una configuración de red, ¿no? Pero siempre el primero, este... Ver, ¿no? A la vista va a salir Que no da error O que nos comienza a dar errores O que no hay en esto, ¿no? Que no hay, que no hay, este... El driver con el que estamos haciendo El adaptador puente no funciona bien ¿No? En todo caso tenemos que hacer aquí, ¿no? Entramos Y... Configuración IP versión 4 Bueno, me le he puesto un automático de HCP Bueno, tenía que colocarle un manual, ¿no? Si es que no tiene, este... Un bloqueador Un bloqueador Un servidor Un switch Un servidor de HCP, ¿no? Que es una configuración automática, ¿no? Es el de HCP Te asigna IPs automáticos Lo configura en... La puerta de clase Y los DNS, ¿no? Entonces estamos listos para navegar Bien, entonces Pues hay que estar esto, ¿no? Si no, bueno, no tienes Tendrías que hacer una... Y asignarle una dirección IP, ¿no? De la misma forma Tu wills ¿No? Y listo Entonces ya está Vamos a continuar con lo que es Samba Entonces a ver Por ejemplo, ¿no? El DNF está reemplazando ya Este comando DNF Está reemplazando al YUMB, ¿no? DNF list Samba Vamos a ver si tenemos los servicios Y ya está todo configurado Los vamos a mostrar nada más, ¿no? Hay otro comandito también DNF update, ¿no? Y ese va a agarrar Y este... Ahí está, ¿no? Última comprobación de La felicidad de los multadatos, ¿no? Es sencillo, ¿no? El problema es el DNF A veces, este... Proxys, ¿no? Tiene proxys Paquetes instalados A ver, un poquito Lo utilizaremos con el DNF 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 Ya, DNF Por ejemplo, ¿no? Si tienes un proxy Como en el campus Este, en la universidad Pues aquí CapDNF.com Eso, ¿no? Y ahí le ponemos un proxy Entonces, proxy igual a HTTP, ¿no? La dirección IP El proxy 3128 Sería el puerto O el puerto que te dé Tu administrador La red, ¿no? Pues con eso ya debemos Poder instalar Paquetes a través Del proxy, ¿no? De una red con proxy Como lo que ocurre En las universidades, ¿no? Entonces A ver ¿Cómo instalar? Samba Y Samba Claps, ¿no? Esto ya está instalado Pero por si acaso Controlando la caducidad Ahí está, ¿no? Y Samba Y Samba Claps Ya está instalado Pero no vamos a hacerlo Porque demora Puedes hacer también Un DNF Update ¿No? De repente Para que tengas ya La mayoría de los paquetes ¿No? Este En tu En tu En tu En tu En tu fedora Este Pero no estás viendo La cadmita Me da cada nada ¿No? Bueno, yo recuerdo Haber hecho esto ¿No? Y entonces Por ejemplo Un montón de servicios Va a actualizar Este Todos los paquetes ¿No? Y en un total Me salió En recuerdo Como 1.2 gigas Para actualizar ¿No? 2.1 gigas Y entonces Terminamos Que la cadmita Hacia Como 3.3 gigas Que la cadmita Los baile voy a dar un poquito paciencia y ahí está, ¿no? dice, instalar 72 paquetes actualizar 732 paquetes tamaño total de la descarga 1.25 ¿está de acuerdo? no joden, por ahora no ya, entonces continuamos con el systemctl enable smd y mnb, o sea, que estén disponibles esos dos servicios ¿ya? listo ahora en el firewall tenemos que añadirlo firewallcmd quería add yo service igual a samba ya, pues que se quede permanente, ¿no? wow paño y luego, ahí está samba, ¿no? ahora sí, success, ¿no? ya, ya está disponible dice, ¿no? bueno, ya estamos volviendo a colocar los comandos entonces algunos errores, ¿no? add service bueno, los espacios en blanco nos está ya después firewall firewall reload no, el firewallcmd es mnb listo, success ahora vamos a ver la seguridad del CLinux ya de enforce enforcing está activado entonces sobre este vamos a activar en la posibilidad de que los directorios se puedan compartir, ¿no? con este servicio samba, ¿no? que sería el smb, ¿no? de windows, ¿no? queremos que que windows pueda acceder a nuestros directorios mediante una red ¿ya? pues para ver pues la la potencia que que tiene el el linux pues, ¿no? listo entonces este comandito es pdb edit bueno, el usuario que yo tengo es rover vamos a hacer que que los directorios de rover se puedan compartir pues con con la red windows, ¿no? ingresamos el password ya está ¿no? rover profile etc, ¿no? entonces hacemos system ctm un restart primero primero los hemos habilitado los servicios y ahora vamos a a reiniciarlos ¿no? yfconfig 47 ¿no? 192 168 147 vamos aquí al windows este si si me ha respondido ¿no? si me ha respondido entonces a ver el netbios vamos a ver ¿no? aunque esto todavía no debe funcionar 192 168 147 wow si ya lo vio los netbios ya tenemos en en el en esta máquina ¿eh? netbios wow ya ahí entonces aquí también en el en el buscar puedo colocar así ¿no? 592 38 1 47 y ahí está ¿no? miren desde windows he logrado acceder a los a la carpeta de rober ¿no? en el linux en el fedorita ya entonces me voy a al fedora me voy a al fedora ¿no? cd home ¿dónde está? ahí está ¿no? rober ls ahí está no se vi ya bueno es un es un esto que he copiado ¿no? en este un atsuito que copie desde 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 windows ¿qué más? ¿qué más? ahí está público escritorio descargas ¿no? todo lo que lo que está en mi directorio ahora si yo quiero hacer en otros en otros o compartir ¿no? con otros otras carpetas aquí ¿no? sería así el famoso bill smb.com ya entonces aquí tendría que colocar shares ¿no? shares path este ¿no? el path es la ruta que voy a compartir etcétera ¿no? pues aquí aquí claro obviamente ¿no? también este puedo hacer un servidor de impresión desde compartir mis carpetas o mejor dicho mis impresoras con con este con con las redes microsoft ¿no? como funciona normalmente pues si todavía la gente tiene este problemas para pasarse a a windows pues mejor dicho a linux entonces miren tenemos herramientas importantes para seguir aquí ya entonces en este smb.com hay un montón de de manuales donde ¿no? me haces así por ejemplo ¿no? shares ¿no? ¿qué? vas a compartir part digamos en el directorio raíz ¿no? este nuevo compartir obviamente no lo hemos no lo hemos creado ¿no? ¿no? part igual a compartir ¿no? sería en el raíz ¿no? directory más ¿no? etcétera ¿ya? vamos a dejar por ahí ¿no? listo entonces así podemos seguir compartiendo más directorios ha funcionado felizmente no, no felizmente tiene que funcionar ya está entonces podemos acceder a la red este microsoft ahora este lo otro ¿ya? incluso aquí está en netbios ¿no? lo podemos ver en netbios ¿no? en netbios de la máquina este de la fedora está cargando pues ¿no? vamos a un poquito ampliar la la letra aquí ¿no? la linda aquí ¿qué más podemos hacer aquí? eh ya este bueno este yo les dejo como tarea el netbios ¿no? ahí está ¿no? wow entonces ese es el directorio en el fedora lo puedo conectar un driver pues ¿no? mediante este comando netbios ya ahora lo siguiente este ya ip con el 39 ¿no? el 39 entonces desde fedora yo voy a hacer lo siguiente yo en fedora tengo por ejemplo en la e hay un directorio o mar se llama ¿no? este en ese directorio está compartido ya entonces de windows hemos logrado acceder a linux ahora de linux queremos quiero acceder a una carpeta compartida en windows entonces el ip era 39 ¿verdad? ahí está 39 les voy a hacer aquí hay un comandito ¿no? mount zip si me acuerdo wow así es si está bien mount zip 192 168 punto 1 punto 89 no pero aquí error 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 ya déjame que salga error pues primero voy a ir a la raíz y voy a decir mkdir windows así windows ¿no? pues ahora voy a hacer ¿dónde está? mount zip este el ip de la máquina windows y ¿dónde lo voy a montar? en la en el directorio que acabo de crear en el windows ¿no? ahí está ¿no? ahora es cuestión de colocar la contraseña las credenciales en windows etc y listo espero les haya gustado este pequeño manual un saludo y listo y listo y listo la contraseña